Gloria a Dios Y no me hace falta nada porque Él está conmigo Yo no sé si tú has tenido la misma experiencia Y yo quiero que hoy tú levantes tus manos Y declares Dile Señor tú eres el Rey de Gloria Sobre mi familia Tú eres el Rey de Gloria Sobre mis hijos Tú eres el Rey de Gloria Sobre mis nietos Tú eres el Rey de Gloria Sobre mi vida entera Gloria a Dios ¿Quién es el Rey de Gloria? 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 Levanta tus manos y decláralo Un hombre es Jesucristo Jesucristo Dios poderoso 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 Y al único que adoro Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Levanta tus manos Y declara que Él es el Rey de gloria Él está aquí Tú eres Señor Tú eres todo para mí Sólo tú eres Rey de gloria Aleluya Aleluya Diga conmigo Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Su nombre es Cristo Dios poderoso Dios poderoso Rey de mi ser Rey de gloria Su nombre es Cristo Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser Rey de gloria, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Levanta tus manos, Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser Rey de gloria Una vez más con el corazón dice Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser Rey de gloria Te adoramos Jesús, Rey de gloria 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 Rey de gloria